Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo. El Pleno del Senado aprobó en lo general, con 120 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la reforma laboral. El presidente López Obrador dio inicio a los trabajos preliminares de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base de Santa Lucía. Por la mañana defendió la consulta que hizo en Juchitán, Oaxaca, para conocer la viabilidad del proyecto transísmico. Reiteró que la gente está a favor de la obra. La presidencia informó que el gobierno federal usó una empresa filial de Pemex con carácter privado para evitar que la compra de pipas se ciñera a la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública. El presidente además informó que cada semana se hará un sorteo para seleccionar 125 gasolineras en las que se revisará y dar a conocer cuáles dan litros de alitro y cuáles no. En el Senado se aprobó en comisiones la nueva reforma educativa, pasó al pleno para que mañana sea discutida y votada. Ante el regreso a clases, el presidente dijo que está contento porque no hay paros de labores en la mayoría de los planteles. Quienes no tienen para cuándo volver a las aulas son los alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hubo una consulta, la mayoría busca ya levantar el paro, pero la consulta pues no tiene validez legal. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda anunció que para no afectar a la comunidad universitaria se desbloquearon las cuentas para pagar la nómina y las becas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sobre la violencia contra niños, el presidente estimó que se está exagerando y fue asesinado el director de Seguridad Pública de Zamora, Michoacal, Daniel Torres. Este fin de semana la violencia dejó al menos 25 muertos en Chihuahua, Jalisco, Oaxaca y Coahuila. En Nueva York el Dow Jones subió. También en Nasdaq la bolsa mexicana bajó. El dólar cerró en 18.45 a la compra, 19.30 a la venta. La Vuelta al Mundo El presidente del gobierno español Pedro Sánchez obtuvo el triunfo en las elecciones de este domingo. La vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, afirmó que el PSOE analiza intentar un gobierno en solitario. En Venezuela Juan Guaidó convocó de nuevo a los habitantes a participar en una gran movilización el primero de mayo. Muchísimas gracias por acompañarme, los espero mañana.